Y bueno amigos, estamos aquí ya terminando de dejar la imagen aquí en el domicilio de la calle Independencia, en Colonia Centro, aquí a un costado de la calle Grande. Y bueno, vamos a ver lo que se va a repartir para toda la gente que ha venido. Perdón ahí por lo oscurito, pero bueno, estamos en ese momento. Ya prendimos el flash. Y pues, ¿qué creen que van a regalar esta noche? Frijolitos, ¿y con qué creen? Con el delicioso arroz blanco con frijoles. También van a regalar su delicioso café negro. Ya saben que eso es tradicional, así que bueno, algo inusual arroz con frijoles. Digo, en la cuestión del recibimiento del frijoles, es la primera vez, pero bueno, huele delicioso, huelen deliciosos los frijoles. Así que bueno, esta es otra cazuela de frijoles. Y allá al fondo se puede apreciar a la gente que está esperando a que se le entregue este suculento potaje, decía mi papá. Me pasa, descanse. Bueno, riquísimo el arroz con frijoles, de hecho es de mis comidas favoritas y no es que la mejor comida que he probado. Así que bueno, ahí está la gente en ese momento, esperando a que se les entregue el delicioso arroz con frijoles y el café negro también. Así que recuerden que estamos ya culminando estas actividades de la cuaresma. Ya la siguiente semana, bueno, vamos a seguir nosotros tratando de proyectar ese tipo de actividades en esta semana que es sábado y domingo. Pero bueno, regularmente yo trabajo, así que mil disculpas a las personas que nos esperaban fin de semana para irles a difundir un poquito, a promover un poco del recibimiento de Jesús de Nazaret. Pero bueno, desgraciadamente no tuvimos el tiempo por la cuestión de que trabajamos en colegio particular. Trabajamos en un colegio en fin de semana. Vamos a destapar un poquito para que chequemos. Veamos, ya nada más que delicioso. Huele riquísimo el café negro, así que bueno, recomendadísimo café, 100%. Ay, qué rico huele. A toyaquense. Yo me quedaba aquí a disfrutar todo esto, pero bueno, me pasó por ahí una situación. Tuve por ahí un problemita. Así que me tengo que rezar, trae un malestar ahí en mi ojo. Pero bueno, aquí estamos con toda la vibra, ¿verdad? No dejamos de difundir todo esto, que es parte de nuestra página de turismo atoyaquense. Es parte de todo lo que nosotros proyectamos. Así que nos encontramos aquí en la calle Independencia, en la Colonia Centro, cerca de la calle Grande, con la familia Castro. Tratando de proyectar para todos los contactos. Gracias al patrocinio, por cierto, ahí a Bodega Gillo. Muchísimas gracias a Herrería Alzate, Tacos Lute. Antojitos Maru, también muchísimas gracias. Y también al ingeniero Ortiz, que por ahí nos está aportando, ¿verdad? Es de bienes raíces. Así que bueno, muchísimas gracias a las personas que nos apoyan para que hagamos este tipo de difusión. Recuerden que estamos a través de la página de turismo atoyaquense. Les saluda cordialmente la Tiche, Rupita. Gracias a todos los seguidores que nos siguen a través de la página. Compartan, por favor, para que la gente vea este tipo de festividades que se celebran poco usuales, porque no en cualquier lugar lo hacen, ¿verdad? Nosotros orgullosamente lo proyectamos. La Cuaresma y Semana Santa, sobre todo el recibimiento de la visita de Jesús de Nazaret. Así que bueno, muchísimas gracias. Recuerden que estamos a través de la página de turismo atoyaquense, como nuestras dos cuentas de Atoyac de Álvarez, de la Tiche, Rupita. Buenas noches.